La verdad es que estamos muy contentos de poder formar parte de esta gran semana mundial de la lactancia materna. Bueno, ahora el programa Primera Infancia está acompañando a la sede regional de Artagal, puntualmente a la carrera de enfermería y algunas cátedras que se han sumado a la semana. Así que el programa también está haciendo su aporte para hablar acerca de esto, ¿no?, que es tan lindo de la lactancia materna. Bueno, una semana, ¿no?, que ha comenzado el primero de agosto y culminaría el día de mañana. Y bueno, la invitación es, ¿y quién estarían presentes? Sabemos que va a ser en Plaza San Martín. Exactamente. Nosotros, el programa Primera Infancia está convocando para el día de mañana, conjuntamente con los profesionales de Atención Primaria de la Salud y el Hospital Juan Domingo Perón. Estamos convocando para mañana a las nueve de la mañana, hasta las doce va a ser la actividad. Va a ser una gran jornada para poder culminar esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. También se está sumando al Ministerio de Primera Infancia, está el Instituto Balcarce con la carrera de enfermería también, profesionales, estudiantes, la mayoría de la Secretaría de la Municipalidad de Artagal también. Agradecer que siempre están colaborando con el espacio, con el sonido, ver qué es lo que hace falta para que esta actividad pueda darse. También está la Secretaría de Cultura, bueno, de Juventud también, sumándose, la de Discapacidad. Hay una mesa local también que apoya, en la mesa local tiene que ver con Primera Infancia y Familia. Así que bueno, muchas instituciones para poder cerrar una gran semana de la lactancia materna. Bueno, Pablo, comentando ya que perteneces a la Primera Infancia, invitar a la gente que también se acerque para tomar informaciones, dónde están las oficinas de Primera Infancia, por cualquier tema que quieran tomar la gente. Sí, nosotros trabajamos con una población de 0 a 4 años y mujeres en periodo de embarazo. ¿Cuál sería nuestro objetivo del programa? Fortalecer esas capacidades. Trabajamos al niño y a las mujeres en periodo de embarazo desde un aspecto integral. No únicamente desde el lado de la salud, sino que también de la nutrición. Hablar acerca del juego, del vínculo, de práctica de crianza. Así que bueno, si hay instituciones interesadas en que nosotros podamos fortalecer esto, de hacer talleres, de hacer actividades con las familias, estamos en la terminal de AUNI Budacá de Tartagal, primer piso, mano derecha. Programa Nacional Primera Infancia. Muchísimas gracias a Pablo, porque mañana lo estaremos acompañando en este cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, para mañana lo queremos invitar a todas las personas que quieran acercarse a hacer consulta, porque siempre hay dudas que quedan con respecto a la lactancia, hay mitos y verdades, así que vamos a jugar un poco. Vamos a estar acompañados por muchas instituciones, así que invitamos a todas las familias de Tartagal, de las localidades, que se acerquen para hacer su consulta y pasar una linda mañana sobre todo.